Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Reporte de Publicidad. Tenemos un invitado de una agencia de la que es la publicidad en el mundo, es Ogilvy. Y estamos a unos días de nuestra reunión cumbre, donde nos vamos a juntar para... Yo siempre digo charlar para entendernos, ¿no? Y vamos a aprovechar que lo tenemos a Máxima de Alena a cargo de Ogilvy aquí en Argentina desde hace bastante tiempo. Antes de empezar a grabar decía, la venís surfeando lindo, ya es un tiempito, ¿no? Y también la región. Ya no hablamos solamente de Argentina. Si bien somos, ¿cómo decirlo? Como una caricatura de lo que pasa en el mundo, y lo digo con tristeza, no me causa ninguna gracia, ya el tema es más complicado. Así que vamos a aprovechar y vamos a charlar, entre otras cosas, sobre lo que está haciendo. Y para preguntarte, Maxi, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Encantado. Gracias por la invitación. ¿A dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Es espectacular, ojalá te pueda responder. ¿A dónde estamos? Yo creo que estamos en el hoy. Hay que estar muy atento. Obviamente está bastante difícil como argentino, si querés, hacer un forecast o entender qué es lo que te va a pasar. Hay que ir adivinando, como muchas cosas. Pero lo que te comentaba antes, me parece que es algo que se está expandiendo y se está volviendo de alguna manera global. Hay mucha incertidumbre, con muchas áreas que exceden a la comunicación, pero que le pegan a todas las compañías con las que trabajamos. Llámese energía, llámese alimentos, la sustentabilidad, digamos. Entonces, son un montón de factores que a la hora de ir entendiendo desde qué hacer con un cliente o cómo mover una agencia, te van afectando, digamos, en la diaria y, por supuesto, con la proyección. Es muy difícil, está difícil. El contexto local es complejo y el global también. No es para nada, como vos decías, somos una caricatura, la verdad es una acertada y triste metáfora de alguna manera, pero de algo, lo nuestro es más grande, pero de algo que está pasando en todos lados, digamos. Sí, y lo decíamos, Estados Unidos con inflación, Alemania con inflación y sin management para manejar la inflación. Nosotros, mis siete décadas, fueron la mayoría con inflación. Es un ingrediente nuevo que se suma a nivel global. Es verdad lo que decís, me ha pasado ahora en reuniones y meetings que uno tiene regionales o globales que se habla del tema y empezar la pregunta de cómo hacen. Bueno, el cómo hacen, obviamente, uno está muchísimo más preparado, pero no lo digo como algo lindo, el estar preparado, pero estás preparado es, ya está hablado, está hablado desde sindicalmente, está hablado con los clientes, lo sabe la gente que trabaja en la industria, que trabaja en el país. Por supuesto que es el tema de la inflación a nivel global, está pegando en todos lados, pega con recortes, pega con ajustes, y digo, no, no es... Y cambios de paradigma, ¿no? Sí, cambios de paradigma, lugares que no estaban. Estamos hablando de países que hay precios que estaban fijos hace 10 años y que se mueven, punto. No pueden entender cómo en España la nafta estaba, no sé, 1,20, 1,20 en enero y hoy sale 2,30. Y es una locura, lo pensás y es una locura, pero bueno, es así. Buenos dos últimos años para la región, ¿no? La verdad que sí, dos años muy, muy buenos, de mucho crecimiento, muchas ideas, mucho, digamos, acompañamiento, cercanía con el negocio de los clientes y la verdad que sí, para la región fueron dos años muy buenos, para la región que yo manejo, que es Latina Sur, que es el clúster de, digamos, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, muy, muy bueno también. Así que venimos navegando de alguna manera bien en un contexto que es complejo. Este año es diferente. Teniendo en cuenta que la escala de Argentina, que a veces es más pequeña, antes de, siendo todavía, Guzmán, Ministro de Economía, la inversión publicitaria había sido, del 2021, había sido en términos de dólares la misma que hace 30 años atrás, o sea que no avanzamos nada. ¿Cuál es el aporte de la Argentina, teniendo en cuenta que no tenemos escala? Bueno, el tema de la escala en Argentina es un tema que tiene mucho tiempo, ¿no? Digamos, la verdad que es difícil. ¿De nuevo? Sí, es difícil, escalar en Argentina es muy complejo. Lo que tiene todavía Argentina es un nivel muy interesante de promedio de capacidades y de gente con la escolaridad, digamos, en una altura muy buena, ¿sí? Digo, más allá de la industria, no voy a hablar de creativo o no creativo, porque hoy creativo, Argentina, Argentina es una región siempre muy creativa, pero la verdad que Latinoamérica en sí es muy creativo, o sea, no es como algún property como teníamos para mí hace algunos años atrás. Pero yo creo que sí, seguimos teniendo como muchísima ventaja con talento, ¿sí? Es una pena que no se pueda terminar como de aprovechar algunas facilidades que tenemos económicas con respecto a algunos valores y algunos precios, ¿sí? Y que terminen generando muchas veces como la salida de talentos, ¿sí? Yo creo que todo el mundo, o sea, la realidad es que si hoy vas a buscar a alguien como nuevas tecnologías que tiene que, no sé, que tiene que codear o que tiene que manejar Salesforce, casi que tenés que pagar precio internacional, ¿sí? Entonces, la realidad es que esa ventaja competitiva que tenías, hay que ver hasta cuándo es y cuándo no. Obvio que es mejor, ¿sí? Para, si trabajas para afuera y para el que te contrata desde afuera es mejor. Pero eso hace a la vez, empieza a ser cada vez más complicado aún escalar internamente. Entonces, es como difícil. No lo terminamos para mí de aprovechar como industria, de alguna manera, y a la vez, nada, te complejiza, digamos, los precios o complejiza cuando tenés que buscar o hacer alguna cuestión local, ¿no? Y también se han desdibujado los límites, ¿no? Y los roles se han convertido como una especie de juego de roles, ¿no? Porque van cambiando, o sea, he visto hace poco tiempo un lindo comercial de discos de ustedes, pero también sé que en los últimos trabajos hay un reality que han desarrollado conjuntamente con IBM y con la productora de Nacho Viale, ¿no? Sí. Contame, ¿qué se trata? Bueno, con respecto a, digamos, los límites, la verdad que hoy, en ese sentido, la cantidad de medios que hay para llegar a los, digamos, a los targets o espectadores es infinita, siempre digo, lo único que es finito son los presupuestos, ¿sí? Entonces hay que tratar de ser como muy asertivo. En el caso de Discon necesitábamos un comercial por, digamos, por el tipo de industria, por el tipo de target y apelamos a una cuestión como, nada, de estos tiempos, de cómo cambian WhatsApp y como llamados y muy modernos. En el caso de la serie que vos decís... Que también refleja claramente que el viejo trabajo de las agencias de publicidad sigue teniendo porque los clientes lo necesitan. Para mí el viejo trabajo de las agencias de publicidad es el nuevo trabajo, te diría, del mundo. O sea, no hay nada más vigente para mí que una agencia creativa. Después podemos discutir en dónde, no hay nada más vigente. O sea, cualquier cosa se puede reemplazar, menos una agencia creativa. Y la pandemia creo que fue un claro ejemplo de eso. Después podemos discutir de medios, dónde va, para dónde estamos pensando las cosas, pero... Pero el insumo básico que ofrece una agencia es el mismo. Es lo único que no se puede reemplazar. Después capaz que alguien te pueda hacer, apretar un botón y te tire una pauta. Pero una idea hasta ahora no había nadie, ¿sí? Nadie. Te podemos hacer un deployment de una campaña, obvio, mil veces, digo, la cantidad de contenido. Podemos facilitar un montón de cosas, pero una idea no. O sea, no, no, no. Y no lo digo yo, digo, si ves lo que viene a futuro, digamos, todo lo que es artístico, es lo único que va a seguir, digamos. Que marca la diferencia. Exactamente. Entonces, digo, desde ese lado, para mí las agencias creativas siguen teniendo un asset con mucho, mucho valor, que lo tenemos que cuidar. Y que también por eso la preocupación por el talento, la retención, la entrada de nuevo talento, digamos, no es un tema menor. Volviendo a la pregunta del reality, también atravesados un poquito por la coyuntura, trabajamos para IBM, que es una compañía muy grande, digamos, que también navega en estos tiempos. Muy conservadora durante muchos años. Sí, también, por eso digo, también navega en estos tiempos y se da cuenta que... No es lo que hacía, sino como de cómo se manejaba. Sino como, de alguna manera, cómo lo comunicaba, cómo contaba. La verdad que es una compañía que tiene unas herramientas increíbles. 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 Pero siempre muy, de alguna manera, dirigidas muy C-level. ¿Sí? Sí. Pero lo que pasa es que hoy, la coyuntura de... Nosotros decimos que codear hoy es como el, de alguna manera, como el nuevo fútbol. ¿Por qué? Porque si vos sabés codear, podés trabajar para cualquier lugar del mundo, desde tu casa, y ya sabés el idioma. ¿Entendés? No hay barrera. Es una locura lo que está pasando. O sea, es una locura. ¿Sí? Entonces, de ese lado, surgió la idea de hacer como un reality de coding a través de Latinoamérica. ¿Sí? Y hacerlo una serie. Muy ambicioso. O sea, muy... Por supuesto que no sabíamos que era ambicioso. Lo pensamos como estas cosas que uno dice. Hacemos una serie a través de... La ambición va creciendo mientras se va haciendo. Exactamente, bueno, ahí, de alguna manera, nos pusimos en contacto y nos asociamos con StoryLab y junto con IBM. Fuimos como armando, guionando, pandemia de por medio, consiguiendo el host, digamos, como solucionando un montón de cosas y, como digo, aprendiendo un montón de cosas de una industria que no es la nuestra. Digamos, el entretenimiento per se, si bien está cerquita, hay muchas cosas que no conocíamos. Te propongo, hay un trailer del reality y seguimos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vivimos en un mundo en el cual uno puede vivir el futuro o puede decidir crearlo. Nosotros tenemos en la mano la llave que abre la puerta más grande de la historia de nuestra especie. En el Coders Championship los mejores programadores latinos colocan su lógica a prueba para llegar a grande final y concorrer a una viaje a Tel Aviv para conocer una de las mayores aceleradoras de start-ups del mundo. Lo que más me atrae en la tecnología es la capacidad de impactar la vida de las personas. Uno de los principales compromisos que tengo con la tecnología es la posibilidad de transformación social. Es competir. Me gusta competir y yo quiero ganar. Es importante que a gente tenga más mujeres en la tecnología. Yo quiero ser un ejemplo para todas ellas. No me voy a por mentir. La pasión es un ingrediente esencial para cualquier vocación o profesión. La maratona mudó mi vida. Yo tengo 47 años de edad, pero nunca desisto. Es realmente muy difícil. Es mucha pressión. Milares de programadores competen para ser los mejores de la América Latina. Pero solo uno va a ser el vencedor. Siempre quiero sentir que estoy compitiendo contra los mejores. Una vez que ya sé que llegué al Top 100, ya no me sirve estar en el Top 100. Yo quiero estar en el Top 5. Yo soy Bianca Comparato y este es el Coders Championship. Pensaba en IBM y pensaba en que hasta hace 40 años los empleados de IBM solo podían ir a sus oficinas con camisa blanca. ¿Sabías eso? Sí. Bueno, el mundo nos cambia y tenemos que estar muy preparados. Y fundamentalmente en aquellas actividades como la comunicación, que siempre tiene que estar un paso adelante, no solamente reflejando, sino proponiendo. Te toca manejar parte de una región y una marca muy potente. ¿Cuáles son tus mayores dificultades, tus mayores obstáculos como para decir estoy contento? No me digas presupuesto. No, no, no. O país, ya sabemos. Hablamos de pospandemia. No, yo creo que hoy uno de los mayores obstáculos que tenemos como industria es la retención y la atracción de talento. Exactamente. La realidad es que ahí está el quí de la cuestión, digamos. Ese es el mayor lugar. Somos una industria que claramente vive de eso. Es nuestra, podremos decir, no se malinterprete, pero es la materia prima nuestra. Digamos, somos gente, somos personas, trabajando en equipo. Me parece que hay muchas cosas de la pandemia que se pueden hacer remotas. Otras no tanto. Para mí todo el trabajo colaborativo también merece conexión y cada vez que te juntás las cosas cambian, crecen, se vuelven mejores. Entonces ese es otro obstáculo también que tenemos que ir sorteando, que es la vuelta a la reconexión, digamos, si bien no va a ser de vuelta total, pero poder estar más tiempo juntos. Pero el principal, digamos, el tema a sortear, y creo que todo el mundo está en la misma, es la atracción de nuevo talento. El mércoles que viene a las 6 de la tarde, en el lado de Lange, vamos a estar los responsables de las agencias de publicidad, de las agencias de medios, el presidente de la Cámara de Anunciantes, con algún anunciante como panel, y todos nosotros ahí tratando de escuchar para entendernos y ver cómo podemos ayudarnos para hacer crecer esta actividad que, como te decía, en términos de inversión, en la Argentina es una lágrima. Espero que puedas estar... Ahí vamos a estar. Y que te quedes a tomar un gin tónico, un champán. Acepto la invitación. Que tanto necesitamos y que tanto extrañamos, ¿no? 100% de acuerdo. 100%. Bueno, gracias, Maxi, estamos en contacto. Gracias, Carlos, gracias a vos. Nos vemos el miércoles. En el próximo bloque, bloque mugurusa. Ya volvemos. Gracias, Carlos.